Buenas tardes familia de Jamblox Aprovechando que ya estamos a punto de llegar a los mil seguidores Aprovechaba para venir para acá junto a mi escolta personal Para mostrarles este bonito panorama Es bellísimo Que fue el barrio donde me crié No exactamente pero así un poquito más para allá abajo Entonces este es el barrio Socorro Un barrio muy hermoso Que tiene que ver mucho con las personas que también se crian acá Como pueden ver, crea gente muy humilde Como el servidor que les está hablando Varias veces cuando era niño pasaba por estos lugares Haciendo ese recorrido Pero siempre ha sido un humedal que ha estado pues no exactamente muy conservado Pero bueno, fue exactamente donde pasaba algunas locuras cuando era más niño Esto ya está pues muy seco Pero como les digo, sigue siendo un lugar muy hermoso Por allá pueden ver la gente normal Representando desde la casa con mis hermanos La gente normal que transita acá por este hermoso barrio Les repito, este barrio se llama el barrio Socorro Que al sur de Bogotá En la localidad de Kennedy Cerca a Timisa Y bueno muchachos Era algo muy especial que quería hacer Aprovechando que pasaba por acá Por allá abajo está mi hermana Está un poco brava, está mi hermana y mi madrecita esperándome allá Y pues como les digo Recorrendo acá un poco el panorama Ya pueden ver que hay charcos, todo eso Dime algo que no sepa, tonto Y a lo máximo donde yo siempre me asomaba cuando era niño Era por donde está pasando el vehículo blanco Me gustaría mucho que en alguna oportunidad que se pueda El gobierno quisiera intervenir por acá Por esta bonita localidad Sé que tiene mucho potencial Puede ser más hermosa de lo que ya es Y bueno pues nada Pues sinceramente Como les digo es algo muy bonito que hay que seguir conservando Hay que seguir viendo esta bonita naturaleza Allá hay un señor con su perrito ¿Sí? Y bueno Este es el panorama que les puedo enseñar Que les puedo mostrar Y es eso muchachos Quería aprovechar para celebrar los mil suscriptores Para cuando este día ya esté Y seguramente va a estar Para los mil suscriptores ¿Qué más les digo yo? Nada, súper feliz de la creencia que se me dio por acá Un pelado muy humilde Y bueno Les muestro por acá Me haría mucho miedo que se me cayera el teléfono Uy que miedo donde se me cayera Uy no me dio como un susto pana Pero bueno Muchachos Nos vemos Suscríbanse a Jamblocks Let's go Entonces me gustaría que En cierta oportunidad que se presente Consideraran mucho la alcaldesa mayor Venir a esta localidad Donde hace mucho no interviene Donde hay gente muy humilde Trabajadora Y bueno Estas son las casitas que ustedes ¿Qué más les puedo decir de este hermoso barrio? Y voy por acá Les muestro por acá Como tal Lo del barrio Y bueno La gente que Que anda por acá Este es un pequeño tour Buenas tardes Un pequeño recorrido por el barrio Socorro Socorro Y bueno Entonces Bueno Todas las casas que ustedes puedan ver Allá pueden ver Taló Mi madrecita Y bueno Este es el recorrido Que hacemos Por acá Por el barrio Socorro ¿Quién es? Y nada Esto es lo que les puedo mostrar Las vistas que se encuentran por acá Buenas tardes Y ya Este es el hermoso barrio Socorro Y por allá Se ven la continuación Los hermosos grafitis Que hay por allá Los ciudadanos Y nada Esto es solo un pequeño tour De una parte del barrio Socorro Entonces Nada muchachos Espero que les guste mucho Estamos a punto de llegar Al Jair del Socorro Que es como El espacio principal Donde la gente se reúne Y donde están Los negocios Se libre el cinco mil Se libre el cinco mil Se libre el cinco mil A presa A presa madrita A presa rica A mil pesos A presa Que listo Este era todo muchachos Ahí pueden ver Toda la vista panorámica Y finalizamos En el Jair del Socorro Muchas gracias Por haber visto Esto video muchachos Nos despedimos Ante todos ustedes Muchas gracias Por la atención Presta Y nada Muchas Muchas Bendiciones Disfrutan este hermoso video Y esta hermosa vista Del barrio Socorro Quénere De los helados A 300 No somos competencia Realmente somos aliados Hace años Solo que pues yo trabajo En cierto sector Y ella pues en otro sector Ella porque los vende A 300 Pues bueno Porque Porque quiere No mentiras Porque cuadramos En que ella Que va a 300 Y los niños a 200 Entonces Es por eso Listo muchachos Que más les puedo mostrar De acá De este hermoso barrio Bueno Nos vamos dirigiendo Ya más que todo Al socorro Por el almuerzo Como les digo Pero Hasta esta parte Se conecta El barrio Jacqueline Y el barrio socorro Listo Y También existe Un Xbox Que llegó a ser muy famoso Por acá en el barrio Que la gente Que está viendo este video Sabe que se llama Xbox Haiti Un recuerdo muy hermoso Gracias Buenas tardes Estamos con el señor Oscar Vázquez Listo Más conocido como Vaquero Vaquero Si lo distingo Por acá el barrio Listo ¿Cuántos años lleva Viviendo acá en el barrio Señor Vaquero? Desde 80 y 30 años ¿30 años? ¿Qué tal le ha parecido El barrio Señor Vaquero? Pues ha mejorado Desde cuando no había pavimento Y la diferencia Entre el Jacqueline Y el socorro ¿Cuál es? Representando Desde la casa Con mis hermanos La gente normal El socorro Se ha decidido Un poco más Por actividad violenta Actividad violenta Algunas bandas Tal vez ¿Bandas? Bandas ¿Pero ha mermado Últimamente? Sí Realmente ¿Intervención de la autoridad Pública o por la gente? De ambas ¿De ambas también? Ah, listo Si no Por favor Denle un saludo A la gente Para despedir Dios los ama Que esté muy bien Señor Vaquero Gracias Está mi madrecita Y por allá El humedal Del Jacqueline Que fue por él Donde anduvimos Anteriormente ¿Listo? Este es el parque aro Gigante 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 Que queda Y bueno Ya estamos casi a punto De llegar a nuestro hogar Entonces Toda esta es la principal Del Jacqueline Junto a la que ven por acá A mano izquierda Mami ¿Puedes mandar un saludito Para Jan Blocks? Hello Di que se suscriban a Jan Blocks Di que se suscriban a Jan Blocks Es su turno Un laboratorio dental Que es el que pueden ver por allá Y listo muchachos